El corto se llama 1.58, es de Rodrigo Cortés, y nos va a contar un poco todo lo que no hay que hacer cuando vas conduciendo, de consejos que tienes que hacer para ahorrar energía y esta mujer, yo no hago absolutamente nada para ahorrarla, por lo tanto lo hago todo mal y voy a tener mi castigo. Me encanta la iniciativa de Cinergía, me parece una idea fantástica, me parece que han unido a muchos cineastas con mucho talento, en unas historias creativas muy potentes porque les han dado totalmente libertad para crear, que se estrene cada uno en un festival a cual más potente de nuestro país y después que se pueda ver en internet y en las plataformas de la red para que cualquiera lo pueda ver. El cine es la herramienta para transmitir ideas, yo creo, o sea, el cine es justamente eso, es llegar al espectador, emocionar, concienciar, todo, o sea, es transmitir todas las ideas que te hagan reflexionar, pensar sobre cualquier cosa y en este caso, por lo tanto, es perfecto para poder transmitir una idea que tenga que ver con el ahorro, que es fantástico. Gracias.